Un par de botellas Y terminaste mirando a la luna, a la una estrella Piché a lo que diga que ella es de mi Y si supieras to' lo que imagino Cuando el alcohol con el humo combino Loco de quitarte el traje Valentino Y hacer to' lo que dijimos, dale mami pégate Y hagamos eso que no haces como a nadie Mejor que dar detalles, no, tú solo pégate Pasarte to' lo que dices por mensaje No me pidas que te baje, no Fuera Valenplay, saliendo pa' la calle Britey Cuando te pilles mami no te voy al break Yo quiero hacerte Lord Day Solo tú y yo con la película en Freeplay Tú dices que no te enamoras Bueno, tranquila, solo necesito 24 horas Tu cuenta que yo le llevo ahora Y olvídate de lo que digan que lo bueno no se borra Trépate mami encima de mí Que yo quiero joderte Tú como el loco atrás d'erte Tú mataste, tienes to' lo que Contigo yo me voy a to' pa' el carabuero Y salvajarte Como si quisiera mami asegurarte No te preocupes que yo no quiero amarte Cuando quieras de nuevo yo vuelvo a buscarte Y baby mi número no dávalo Y cuando me tengas ganas solo márcalo Si ese cabrón te llama el solo apágalo Empezamo' el luna y terminamo' sábado Bellaqueando en la suite de mi hotel Conmigo no vas a visitar la Torre Eiffel Pero te puedo quitar el panty channel Y comerte entera baby como no es aquel Y no me importa quién vea, vámonos a fuego Tú te pones nerviosa cuando me pego Una vuelta en mi carro nuevo Y brinco pa' la asiento del pasajero Porque ese cuerpo tuyo mami es tortura Las tetas hechas pero el booty es natural Y de mi bellaquera tienes la cura Dame ese culo de regalo sin envoltura Y dale pégate Y hagamos eso que no haces como a nadie No hay por qué dar detalles Oh 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 Tú solo pégate Pa' hacerte to' lo que dije por mensaje No me pidas que le baje Respira' dice ella Pero se lo olvida' después de las doce Y pa' le botella Hey, qué tipo esto pa' ella Pa' prender y pa' meterle en el paseo en la estrella Hey, hey La reba está suelta como hasta San Dunguera Hey, hey Yo sé que ahora estoy tranquila y que te cuesta bien Hey, hey Pero, baby, yo también Te juro que nadie se entera Pero veo la noche entera Y boom Pa' atrás, boom, boom Pa'lante Esto es party solo para la gente que aguante Métela como lo hacía antes Por lo que hay por lo que hay por lo que hay Yo vivo celebrando porque el dinero me llueve Traje el peto pa' que fume Y pa' que te le ve Tú te vas a juckear a la primera que me pruebe Con ese culo me saque la loto Hago chocos con cojones pero los exploto Un delincuente con el corazón roto Te saque la liguago con cincuenta de pronto Y eso es cuerpecito, mami, tortura Yo te mato la bella es mejor la oscura Cada outfit que te pones te ves más dura No soy Nicki pero vamos a ser travesuras En casa de tu mai, dile a tu pai Que yo estoy como como si fuera una guy Si tú quieres bella que hay Dame una ride en la cama un doctorado, baby, como Tony Dice Así que fíjate Y hagamos eso que no haces con más nadie No hay por qué dar detalles No Tú solo fíjate Pasarte todo lo que dices por mensajes No me pidas que le baje No Un par de botellas Un par de botellas Y terminaste mirando la luna a la una estrella Y che a lo que digan que ella es de mi Me siga o no me siga La presión J.Coy, J.Cortelli Mora